Amigos, se les habla el Gima Lagunero, Nieva La Roja, para invitar a todos a que asistan el día miércoles 28 en punto del mediodía, donde se estará celebrando el concurso de fisiculturismo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí estaremos varios de mis compañeros, y me incluyo, y para que me echen porras, y sobre todo para ver los mejores físicos del Consejo Mundial. Recuerden, miércoles 28, mediodía, en la entrada, es totalmente gratuita. Ahí el Gima Lagunero los espera. Gracias.